Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Alex detrás Ah, del volante, seguimos aquí con estos videos aburridos, ya lo sé, ya vamos a acabar, ya vamos a terminar son 15 videos nada más que les voy a meter de lo que es el libro lo que es el libro, verdad, para que sepan cómo son cómo se trabaja con el libro y ya puedan entender cómo es el libro electrónico este, pero porque el libro, este libro es la base y esto no es obsoleto, sigue siendo, este libro sigue siendo actual, ahorita en esta misma fecha, no hay un, no hay una ley ahorita en este 2018 que te diga que esto ya no se va a usar y no hay una ley, no hay ninguna ley que diga que esto es obsoleto tienes que por obligación traerlos en tu camión hoy día hoy día tienes que traerlo en tu camión, en las hojas del logbook y tienes que saber cómo se operan, cómo se, cómo se trabaja con esto esta es la base, si te quieres, es que saben qué es lo que pasa amigos mucha gente, este, como que no quiere ver el trabajo como, yo lo comparo como como cuando te ponen un plato con una comida bien rica, no sé unas enchiladas ya con su, con su este molito, con su quesito con su cremita y esos frijolitos por un ladito refrititos, verdad y eso es lo que la gente quiere ver a la gente dice, yo quiero ver esto nada más Alex yo a mí no me importa ver cómo compraste la tortilla dónde la compraste, cómo la freíste cuánto aceite le pusiste cómo, cómo desmenuzaste el pollo cómo, no le importa eso o sea, hay mucho, la verdad que sí, es cierto hay mucha gente que, que quiere ver nada más el plato terminado no quiere ver esto que es estudio para el, comprender cómo trabaja esto comprendiendo cómo trabaja esto de las horas de servicio entenderemos más fácil cómo trabajan las horas de servicio dentro del libro electrónico pero esta es la base esto es el principio de esto fue primero y de esto nos llevó al libro electrónico pero hay mucha gente como les digo no más quiere ver lo bonito no esta parte que es la parte de estudio repito para un chofer que es viejo esto ya no es aburrido lo entiendo pero para un chofer que es nuevo que está empezando pues tiene que tener esta orientación bueno entonces este y muchos quieren ver como les digo el plato el plato bonito la parte bonita la parte de estudio no entonces como como les repito yo en la escuela donde yo estaba nomás sonaban daban el break y todos salían corriendo nomás tres nos quedábamos estudiando 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 pero salían los otros pero corriendo como si como si les quemara estar dentro de una clase por eso no me no me extraña cuando la gente no le pone atención a esto verdad alguien tiene que hacer esto y son muy pocos los youtubers troqueros que se van a querer perder el tiempo en hacer esto nomás te van no batallen no batallen no batallen háganle así dinero electrónico y ya se acabó no no bueno seguimos 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 amigos aquí con la voz aguardientosa pues que quieren que haga estoy haciendo los videos en la mañana en la mañana siempre amanezco medio ronco quizá porque por la desvelada por la cruda no lo sé bueno amigos este en este en este libro aquí vamos a ver en sur carolina vamos a buscar pues que vamos a buscar acuérdense que vamos a buscar donde nos vamos a estacionar después de tirar la carga porque la carga aproximadamente este la tiramos como miren aquí está aquí está y formules a carolina aproximadamente la carga se tiró en la salida ochenta y brinco ochenta y cinco ahí está formules entonces que necesitamos pues sobre esta carretera ah mira aquí está en una resaria ok y fíjense que todavía no han encontrado las resarias que les estaba diciendo que que tienen este que tienen ese puntito blanco para enseñarles cómo se miran las resarias a lo mejor es que ya ni resarias existen últimamente las están cerrando todas bueno entonces aquí en este libro nos buscamos la intersectora setenta y cinco estamos en la de la veintiséis en la noventa aquí está aquí está setenta y siete aquí está miren esta es la setenta y siete y aquí está setenta y siete acuérdense que como estamos en el norte aquí nos dice que que está que está tiene setenta y siete millas el setenta y siete pero pero miren aquí este este setenta y siete realmente empieza desde aquí miren desde Colombia Colombia desde aquí empieza el setenta y siete por eso dice que nada más son noventa millas porque es de aquí aquí donde empieza y acá termina pero acuérdense que las millas van subiendo van subiendo este setenta y siete no llega hasta el sur no llega hasta Georgia no llega hasta al al próximo estado al sur que es Georgia entonces como van subiendo o sea si buscamos aquí en el setenta y siete no vamos a buscar por la milla uno por la milla cinco ¿por qué? porque pues milla cinco Colombia pues está está hablando de acá Colombia o sea nosotros necesitamos las millas que están más cercanas porque cuando tú tiras una carga tienes que buscar el lugar más cercano no es que te quieres ir a donde te quieras ir no quiere no quiere decir que por ejemplo ah pues yo conozco un lugar que está aquí en sur Carolina pero está por acá por Greer por Greer por decir algo y hasta acá está la terminal de Swift por ejemplo si trabajaras con Swift acá está la terminal de Swift entonces yo me voy a ir vacío todo hasta acá hasta llegar hasta acá no es así normalmente cuando tú tiras una carga levantas una vacía y tu idea es buscar un lugar donde estacionarte siempre vas a buscar un lugar más cercano entonces aquí te vas a ir sobre la milla más alta que viene siendo aquí está mira Fort Meal South Carolina aquí ya lo miramos Fort Meal South Carolina que está en la salida de 83 ¿qué tenemos en la 83? un Lobs pero ojo ¿verdad? tiene Way Station y es un mediano pero de mediano pues yo no le miro nada este es uno de los mira si te vas a aquí es uno de los peores lugares para estacionarte si vas a echar gas está bien pero para estacionarte es uno de los peores lugares porque está muy pequeño casi te das la vuelta para allá y siempre está lleno siempre está lleno ¿por qué está muy lleno siempre? porque acuérdate que está cerca de una ciudad grande cuando tú te vas a estacionar cuando tú te vas a estacionar cerca de una ciudad grande todos los truck stops estarán hasta la jodida entonces vamos a decir no es lo mismo que tiraras una carga digamos por aquí por aquí y busques un truck stop que esté por aquí cerca vas a encontrar más vacío los truck stops porque no hay una ciudad no hay una ciudad grande aquí aquí en este alrededor pero si tú te vas a tirar una carga cerca de una ciudad grande cerca de una ciudad grande como Colombia bueno es que sea la gran cosa pero bueno o sea cerca de una ciudad grande entonces cualquier truck stop que esté cerca de aquí normalmente siempre estará hasta la Mauser o sea lleno no va a haber lugar ves otra ciudad grande o sea es grande que se destacan así con letras grandes aquí ¿verdad? entonces pues imagínate Charlotte que es una ciudad grande ¿por qué te digo que es una ciudad grande? bueno pues ya sabes acuérdate que le dimos toda la vuelta a la ciudad por el loop y eran como 68 millas de área urbana pero aquí no termina la ciudad todavía está por todo así alrededor por todo alrededor no creas que nada más este pedacito ahí y todo lo demás es monte no todo está bien lleno todo está bien lleno está bien urbanizado entonces por lógica todo el trailero que se va a estacionar en Charlotte North Carolina por ejemplo uno que ya conoce esas áreas de ahí siempre va a tirar al al loops pero el loops este loops que está ahí en la salida 83 normalmente siempre está hasta la chingada yo cuando me estaciono por decir algo cada que voy que yo voy aquí de 5 veces encuentro una sola vez lugar de 5 o de 6 veces muy muy raro que encuentres lugar entonces tienes otra opción puedes irte al norte de al norte de Charlotte acá por el 85 tienes en el norte tienes otro un pirate pero también está hasta la re chingada de de como se llama de lleno son como 12 millas desde aquí desde donde tiraste hasta tirándole para el norte por el 85 además mire por aquí no vamos a adivinar por aquí lo tenemos 85 pero este ya vas a hacerlo en norte carolina m n ahí está mira nordacota norte carolina aquí está mira y buscamos el 85 es más esa esa es la conexión con el 40 aquí está norte carolina por el 40 aquí está más o menos yo creo que ahorita vamos a buscar ahorita ahorita se la busco aguántenme aguántenme aquí está aquí está miren aquí está north carolina aquí está el 85 se acuerdan que cuando veníamos por esa carretera haciendo la ruta este más o menos como por la 30 agarramos el loop bueno como unas 9 millas más porque están a 39 aquí está mira aquí está pilot pero obviamente que esto va a estar hasta la mauser lleno normalmente siempre están llenos y probabilidades de que encuentre lugar ahí si está medio cabrón entonces normalmente cuando yo tiraba una carga aquí aquí yo no me iba no me iba para el no me iba para para el truck stop que está ni el pilot ni el pilot ni el ni el ops saben que yo hacía normalmente esto se lo digo para que si se la se la echen a la bolsa por si les hace falta esta información déjenme se las enseño permítanme ok están conmigo todavía no están ido en estos videos aburridos tienen algo más que hacer no verdad bueno entonces sigamos entonces estudiando miren aquí está lo que yo hacía es que de aquí de aquí se mira 77 aquí si tiramos aquí en esta área de aquí que viene siendo la parte de 4 minutes of Carolina yo siempre me tiraba rumbo a la res aria aquí está aquí miren por aquí yo no sé por qué no la marca aquí pero aquí está una res aria miren aquí cerca de aquí la 1 la 2 aquí debería aquí está una res aria entre la 1 la 2 antes de llegar a este o es más creo que pasando pasando este 4.85 el loop por aquí debe estar la res aria está como una salida en la 2 salida 2 entonces como la salida 3 o en la mía 3 aproximadamente aquí está una res aria no sé por qué no está aquí apuntada pero es más fácil encontrar lugar aquí que encontrar lugar acá por el sur en el loft o en el norte o en el norte de cómo se llama de este por acá está más difícil encontrar lugar entonces este yo siempre me iba por aquí entonces bueno amigos aquí ya ya lo que queda nada más de explicar es que esa es la idea de que quiero que vayan viendo cómo cómo este trabajamos con las horas de servicio cómo se van a ir subiendo cómo se van a ir subiendo las las horas y ya tú te vas a esa res aria que te va a quedar esa res aria de ahí donde tiraste se queda como unas 5 millas 5 o 6 millas no es nada 5 millas a lo mejor y es muy poquito y ya cuando ya llegues allá vamos a ponerle pues en el libro si se puede se puede nada más marcar de 15 minutos pero en el libro electrónico ese si te puede marcar que nomás corriste 5 o 6 minutos pero en este libro en este libro por decir algo corriste a buscar un área de descanso un área de descanso aquí está 15 minutos y ya te fuiste a a como se llama pues a la res aria a la que te digo la res aria o si quieres al truck stop pero bueno ya es tu opción yo de ahí yo le estoy poniendo que me estoy yendo a la res aria porque es la más fácil de encontrar lugar verdad como fíjate como son como es a mediodía posiblemente encuentre lugar en los truck stops es como como una como tirar la moneda al aire el problema de ir hasta allá y darte cuenta que no hay lugar y que y tampoco ahí puedes quedarte a esperar ese es el problema o te mueves o te mueves no hay mucho lugar donde quedarte a esperar entonces este ya por eso aquí ya le voy a poner más o menos que de aquí pues me fui pues ir a off duty entonces si tú te fijas como se van acabando de tus 23 horas que tienes 23.5 que tienes de tus 70 como ya te gastaste 2 horas 75 minutos ahora aquí es cuando la gente a veces batalla para calcular los viajes que pasa que pasa si de aquí te van a dar un viaje digamos hasta hasta donde quieren vamos a ponerle hasta california entonces vas a necesitar más de 23 horas si un viaje un viaje de aquí hasta california de ahí donde estás hasta california de esta parte de formio hasta california si vas a necesitar más de 23 horas por eso ahí cuando les den un viaje ustedes tienen que estar calculando ok cuántas millas me estás dando del viaje por ejemplo te dan un o te dan un viaje para california te dan un viaje para oregon te dan un viaje para seattle washington o sea tú tienes que manejarte sobre estas horas como sobre estas horas acuérdate que estas horas siempre serán horas de trabajo no solamente de manejar no solamente de manejar entonces si te dan un viaje por eso ahí es donde tienes que echarle los números si te dan un viaje que son 2000 que son 2300 millas entonces tú crees que vas a poder correr con estas con estas horas de servicio 2300 millas entonces vamos a suponer vamos a poner vamos a suponer más o menos te dan este viaje de 2300 millas pues si va a estar canijo 2300 millas entre 60 igual a tú necesitas 38 aproximadamente 38 38 horas y media por decir aproximadamente por eso estoy diciendo aproximadamente aquí están 38.33 por eso le pongo 38 horas 38 horas y media de manejo solamente entonces tú tienes estas horas no vas a poder cubrir este viaje vas a quedar mal bueno dependiendo del tiempo que te dan porque si te están dando más días pues podrías a la mitad a la mitad del viaje podrías resetearte hacer tus 34 horas break a la mitad del viaje pero si si no te dan muchos días si está canijo vamos a decir como vamos a poner esto como ejemplo vamos a poner por eso por ejemplo esto como ejemplo tú estás el día 14 y te dicen que la carga digamos se entrega el día 17 14 15 16 17 tienes 3 días y el día y parte del día 14 pero del día 14 ya te comiste 2 horas y media más aparte te comiste esto que aquí viene siendo la hora porque no solamente es lo de manejo porque estas horas que tú tienes no solamente van a ser de manejo aquí te dicen que tienes 23 horas de trabajo pero aquí van también las que te puedes gastar en en cómo se llama haciendo tu drop en hoop tu pick up echando tu fuel en toda esta ruta no echamos fuel en la que hicimos ahorita pero a veces tienes que echar fuel hasta dos veces dependiendo porque a veces dos veces o tres veces porque a veces muchas veces tratamos de echar el gas en las partes más baratas entonces a veces no nos conviene llenar el tanque a veces llegamos a un truck stop y solamente decimos sabes que nomás le echamos 30 galones porque yo sé que cruzando el estado el gas va a estar más barato pero al final de cuentas vas a marcar 15 minutos por esos 30 galones que echaste y cruzando el estado vas a echar digamos ya a lo mejor ya echas nada más 100 galones porque tampoco te conviene porque no está tan barato sino que hasta más adelante va a estar más barato a eso es lo que voy o sea que a veces a mí me ha tocado echar en un día hasta tres veces diésel por una cuestión de estar monitoreando dónde está más barato dónde me conviene echar entonces donde está más caro pues no me conviene echar un tanque lleno verdad porque voy a echar tanque lleno si digamos en 100 millas o en 200 millas más yo encuentro que el gas está más barato pues nada más le echo lo suficiente como para poder llegar allá de modo seguro verdad entonces todas las horas que te quedan aquí aquí van a estar entonces que puedes cubrir aquí no puedes cubrir un viaje por ejemplo vamos a decir no puedes hacer un tanteo o calcular de esta forma como 23.5 entre 60 no ya la reía ahorita la digo ok aquí seguimos seguimos lo que pasa que estábamos checando más o menos el que no puede sacar las cuentas de digamos 23.5 es por 60 y esto y esto es lo que nos estaba dando a 1410 si si sacas así las cuentas no te van a salir porque tú aquí estás contando nada más cuántas horas podrías aproximadamente manejar y decir yo podría manejar aproximadamente 1410 millas si te vas a contar esto así sería vas a quedarte en algo incorrecto porque no puedes contar esto que te queda de 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 cómo se llama de trabajo y calcularlo por decir ok por 60 digamos 1410 porque la pregunta es y oye y dónde ganchaste dónde dónde está el tiempo para ganchar dónde está el tiempo para desganchar dónde está el tiempo para echar diésel dónde está el tiempo para hacer las inspecciones el PT inspection el post inspection dónde está el tiempo que esperas con el cliente o sea de aquí lo vas a tener que sacar también por eso no te puede esa cantidad no te puede dar ese resultado sí entonces por eso cuánto cuánto puedes correr con esto mira para empezar aquí tienes que tienes que ver primero que te den un viaje y ese viaje verdad tienes que estar calculando si lo puedes hacer pero incluyendo en este tiempo incluyendo el fuel pick up el deliver el tiempo que tengas con el cliente y le vas a tener que calcular sobre esto sobre esto que tienes porque aquí vas a tener que meter las horas de manejo con las horas de trabajo y eso es lo que vas a poder correr ahora trabajar con recaps aquí está cero cero en el momento que este 8 ven que todo esto va a ir subiendo en el momento que este 8 llegue aquí ya un 8 aquí al día siguiente este 8 ya no se va a mantener aquí porque lo estás empujando hacia arriba y entonces se va a caer todo lo que se caiga de aquí se va a ir aquí miren todas las todos los como este cero mañana este cero se va a caer pero pues cero es nada de qué te sirve no levantas nada de horas aquí miren aquí aquí total de horas trabajada de tus 70 miren aquí 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 esto es lo que quiero que se miren aquí ok entonces si normalmente tú ibas a tener 6 horas aquí o sea horas que te quedan 6 horas pero si aquí había un 8 ese 8 ese 8 cuando ya no quepa aquí este 8 cuando llegue aquí ahí va a estar pero un día más ya no va a caber aquí y este 8 se va a acabar se va a caer y se va a sumar a las horas que te quedan de tus 70 entonces a veces cuando dices oye pues nomás un ejemplo nomás tengo este nomás tengo 3 horas mañana así lo vas a ver aquí mañana solamente tengo 3 horas entonces no voy a poder trabajar no voy a poder correr no pero espérate tienes 3 horas pero mañana cuando hagas el libro este 8 que tienes aquí se va a caer se va a caer se va a caer se va a caer y va a entrar a esto entonces si tenías para mañana 3 horas más ese 8 8 9 10 11 o sea mañana vas a tener 11 horas o sea si vas a poder seguir trabajando eso se llama trabajar con recaps recaps es eso que vas a ir trabajando con lo que como todo esto se va a ir subiendo cada día va a ir subiéndose uno y entonces este 8 cuando llegue aquí al día siguiente ya no va a poder caber aquí y se cae todos se van a ir cayendo todos cuando llegan aquí se van a ir cayendo todos el 8 el 8 el 8 el 11 25 todos van a llegar a un momento que llegan aquí y ya cuando al día siguiente no puedan caber aquí porque se va empujando se va empujando todos se van a ir cayendo se va a caer se va a caer se va a caer hasta llegar aquí a la suma de tus 70 horas eso se llama trabajar con recaps por eso les digo cuando en un día les toque un ejemplo así como aquí por decir algo en un día la suma de todas aquí tienes como por ejemplo lo que les estaba diciendo aquí tiene este 8 llegó aquí entonces si tú le vas a sumar todas tus horas aquí entonces aquí te va a decir total horas de trabajadas y te va a decir que tienes por ejemplo vamos a suponer que tienes 67 67 de tus 70 de tus 70 te quedaban pues te quedan 3 si te quedan te quedan 3 entonces a lo que me refiero que cuando este 8 ya no quepa aquí este 8 se va a caer para empezar no te diría 67 para empezar no te diría 67 porque cuando ya haces la cuenta ya este 8 ya se agrega aquí inmediatamente vamos a poner un ejemplo de lo que podría ser lo puse de este lado para que pongan más o menos como lo que llevábamos corriendo trabajando nomás que le agregué 2 de 10.5 entonces hacemos una cuenta por ejemplo de 8 más 8 más 8 más 11.25 más 11.25 más 10.5 más 10.5 total nos quedan 67 67.5 correcto 8 más 8 más 8 más 11 11.25 más 11.25 más 10.5 más 10.5 ahí está 67.5 cuántos te quedan 70 menos 70 te quedan 2.5 entonces aquí a 570 te quedan 2.5 este es otro ejemplo de cómo te quedas sin horas ok entonces en este día en este día no sé vamos a suponer que fuera 14 vamos a poner 14 15 16 vamos a poner que fuera el 16 10 del 16 del 2018 ahí está 10 16 10 16 oh chihuahua 10 16 del 2018 la suma aquí estamos sumando esto y dice que de tu 70 digo la suma nomás te quedan 67.5 y cuántos te quedan de tu 70 2.5 o sea que quiere decir que ahí ya valió Mauser este día cuánto puedes correr cuánto puedes trabajar este día ya no vas a poderte mover porque que vas con 2 2 horas .5 no haces nada o sea este día este día 17 ya no vas a poder hacer nada nada ya ni te muevas oye pero tengo una carga que entregar mañana este a las 3 de la tarde por decir algo a mañana hasta mañana bueno no te preocupes porque mañana mañana este como mañana fíjate si mañana tienes que entregar una carga a las 3 de la tarde y todavía te faltan 400 millas entonces mira no hay problema si fíjate lo que va a pasar aquí como este día aquí se va a marcar que el driving no corriste nada y obviven nada aquí no vas a trabajar nada porque no hay para trabajar no puedes hacer nada con esto entonces por obvio aquí como no trabajaste o sea la suma de esta línea y de esta línea es 0 aquí vas a ponerle 0 obviamente pero mañana tengo que entregar a las 3 de la tarde no te preocupes mira este 0 cuando se lo pongas aquí mañana lo vas a puchar todos mira este 0 vas a empezar aquí horas trabajadas yesterday a ver vámonos despacio porque es importante 0 horas trabajadas yesterday 0 y luego sigue 10.5 10.5 y luego sigue 10.5 10.5 y luego sigue 11.25 11.25 y luego sigue otro 11.25 y luego sigue 8 y luego sigue otro 8 y luego sigue otro 8, pero ya no me cabe ah, pues que crees que pasó con ese otro 8 se fue disparado cuando tú pensabas que nomás tenías 2.5 pero como este ya no trabajaste nada pues se va a sumar entonces vamos a hacer la suma hacer la suma de todo esto que voy diciendo 8 más 8 más 11.25 más 11.25 más 10.5 más 10.5 total son 59 vamos a 59.5 menos menos 59.5 menos 70 equals nos da 10.5 rectifiquemos 8 más 8 más 11.25 más 11.25 más 10.5 más 10.5 nos da 59.5 correcto menos 70 igual a 10.5 que quiere decir que mira aquí nos está diciendo que la suma de todo esto nos da 59.5 correcto porque ya no tiene el 8 de arriba el 8 que vamos a meter ya no se lo podemos sumar porque ya se cayó el otro 8 se cayó y ese 8 es por eso que nos da el resultado de aquí está 10.5 10.5 porque ese 8 que teníamos ahí arriba al caer se cae aquí en el 70 entonces si tú te pones a ver tú tenías este tenías 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 otra vez 2.5 ok es lo que tenías para trabajar ok ok ahí vamos si recuerdas que este día 17 17 por decir algo tenías 2.5 y quedamos que este día no ibas a trabajar nada hoy este día no se trabaja nada puro 0.0 no hay trabajo porque no hay no hay como trabajar con 2 horas .5 entonces como este día no trabajaste aquí por consecuencia le pusiste que trabajaste 0 verdad y al día siguiente empiezas a hacer tu cuenta donde el 0 lo pones aquí y todo lo empiezas a puchar para arriba pero llega un momento que aquí ves como aquí hay 3 8 ya no caben 3 8 no me van a caber 2 el otro 8 se cayó se cayó aquí y porque se cayó porque te das cuenta que se cayó y porque se suma aquí a los 70 ahí está ahí está por eso se llama trabajar con Rickards mira 2.5 2.5 menos 10.5 10.5 nos da total de tarán ahí está tu 8 el 8 perdido que teníamos el 8 que de aquí de aquí de esta parte de aquí desde esta parte de aquí se cayó y se sumó a esto entonces ves como se llama trabajar con Rickards ya aquí ya tuviste un Rickard o sea como que te adicionaron lo que se va cayendo se va adicionándote y aquí ya puedes trabajar lo que te faltaba para allá con tu cliente pero a veces ten cuidado porque a veces lo que cae es un 2 o es un 1 pues con eso ya valió que eso si nomás te hubiera caído si en vez de haber sido un 8 hubiera sido un 1 o 1.5 pues aquí nomás te hubiera tocado digamos 1.5 hubiera sido 4 horas no hubieras hecho nada ya que puedes hacer entonces ya mejor espérate a que pasen tus 34 horas break bueno amigos pues este es uno aquí este son parte de los videos videos aburridos por su atención muchas gracias